bueno y aquí vamos con la tercera propuesta vamos a echar un vistazo a la constelación de virgo que tiene muchas cosas que ver demasiadas espero que os guste y 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